Bueno, estamos con Diego Gaona, lo siguen las redes como Diego Gaona, ok. Me dijo papas bravas. ¿Qué es esto, Diego? Papas bravas, porque son bravas para comer. Son malas. Son bravas para comer. ¡Bomba! Bueno, fui a lo de mi amigo Brian acá por Plaza Italia, cerca de la Rueda. Le digo, Brian, ¿qué tenemos de oferta? La otra vez estuvimos hablando de las papas, de la papa blanca, de la papa negra, de los distintos tipos de papa. Me dijo, tengo de oferta, porque eso va a depender, obviamente, de la estación del año en donde estemos. Claro. Entonces, no nos enojemos si no hay un producto o está carísimo. Sencillamente, no lo tenemos que comprar. Claro. Me dijo mi amigo Brian, cómprate, te hago dos kilos de papa roja colorada, cáscara colorada, Lape. Vos me mirás con una cara de miedo que no tenés idea que para vos la papa es la papa. La papa es la papa. Cómprate, papa colorada, dos kilos por 150. La lavás bien, le pasás el cepillo de zapatillas, ¿sí? Bajo el chorro de agua. La cortás a la mitad. La mitad, esa mitad a la mitad. Después, esos gajos en cuartos, esos gajos los ponemos en un bowl que tenga mucho aceite de oliva o aceite común, lo que tengamos en casa. Un buen puñado de adobo para pizza. Sencillamente, orégano, le podemos poner romero, le podemos poner ají molido, pimentón, lo que tengamos en casa. Revolvemos bien todo eso, Lape, y entra a horno fuerte, 180 grados hasta dorar. Entra la papa con cáscara cepillada por nosotros con el cepillo de las zapatillas. Y vamos a hacer dos salsas. Una de tomate. ¿Te queda una salsita de tomate de la pasta? Sí. Bueno, le pones una gotita de picante, revolves bien y ahí mojas la papa. Y otra muy sencilla, mayonesa, más salsa de soja, más semillitas del mix para la ensaladita. Mezclas bien todo eso rápido. Y si te cayó algún amigo sin avisar, acá tenés la receta salvadora. Escúchame, ¿el cepillo de zapatillas dijiste? Sí, señor, que esté limpio, obviamente. Y yo tengo un cepillo de zapatillas, un cepillo para zapatillas. Exclusivamente para eso. Exclusivamente para la cocina. A ver, no tengamos la sopa para el baño y usemos la sopa para... No, eso no, Lape. Y todas estas recetas, como siempre, las encuentran en arroba diegogaona. Ok. Muy bien, síganlo en las redes sociales, amigo. Gracias, Diguito. Gracias, Diguito.